Una respuesta positiva de la gobernadora, una gran sensibilidad política y que la gente tenga la tranquilidad, que no están solos, que si la federación los llamaba héroes y los trataba de manera privilegiada y de repente les da una patada, pues el Estado va a estar siempre atento y dispuesto a darles el respaldo necesario. Entonces, la indicación de la gobernadora fueron tres. Primero, el manifestar la solidaridad con ellos, el estar muy al pendiente de lo que suceda con la respuesta que la federación dé ya oficial, porque te comento, oficialmente aún no tenemos nada, porque sin avisarnos a los siete estados se hizo este movimiento y de repente de una planeación estratégica que se tenía financiera de 101 millones de pesos que ellos vienen pagando año con año, pues de repente nos retiran ese apoyo. Entonces, no es tan fácil de suplirlos, no es tan fácil de recontratarlos. Cien millones no los tenemos en la bolsa. Se van a tener que buscar mecanismos de financiamiento. Pero lo más importante es que la gobernadora les tiende la mano, la gobernadora va a estar en solidaridad con ellos y va a estar atento a cualquier situación que se presente. Si la federación no responde, el Estado va a estar atento y vamos a darle por lo pronto atención médica sin ningún costo a los 291, porque muchos de ellos tienen algún padecimiento que requiere de atención, unos que tienen un curso de embarazo, otros que tienen problemas de enfermedades crónicas. Entonces, que ya tengan alguna carga de enfermedad, no tienen de qué preocuparse. El Estado les va a estar dando la atención médica sin ninguna preocupación para ellos. Esa fue la primera línea de la gobernadora. Y la segunda, si la federación finalmente no hay una respuesta favorable, pues el Estado va a tener que buscar la manera de darles esta estabilidad laboral. El gobierno del Estado va a trabajar, no los va a dejar solos, y que en una semana tendríamos ya una proyección financiera, porque estos 100 millones no están a la vuelta de la esquina. Estos 100 millones los tenemos que tomar de recursos que se tenían para otras cosas y que van a tener que utilizar para poder tener la garantía de que estos trabajadores no los dejemos a la deriva. Fíjate que, más que nada, yo creo que hay dos cosas. Primero, hubo una reacción visceral de cualquier persona que la dejan sin trabajo, que no le dan opciones y que se siente de primera intención indefenso y se siente que nadie lo está respaldando. Pero nunca habían buscado un acercamiento con el Estado. Nosotros inmediatamente les buscamos, y sobre todo que tuvieran la garantía de que el Estado sí responde. Si la federación no, el Estado sí está atento y les reconoce su trabajo, les reconoce su capacidad, y no lo vamos a dejar solos. Son 291, que equivale a 101 millones de pesos de nómina al año. Por lo pronto, la idea de la gobernadora es el respaldo total a los trabajadores. Ese personal viene de un origen de pandemia. Este recurso es un recurso insabi que la federación mandó a todos los estados para el fortalecimiento de la atención hospitalaria por COVID. Sin embargo, cuando terminó la pandemia, se facultó a los estados para que hicieran una redistribución de ese personal. Nunca dejó de ser federal. Siempre el patrón era la federación. Y sin avisarnos a ningún estado, son los siete estados que tuvimos esta situación, sin avisarnos, citaron directamente a los trabajadores suyos, porque son sus trabajadores, para avisarles que iban a ser reubicados. O sea, nunca hablaron de despido. Simplemente se les dijo que iban a ir a otros estados donde había necesidad, ya sea Zacatecas, Durango, o algún otro estado que fuera concurrente, que estuviera ya firmado el IMSS Bienestar. Y, obviamente, pues esto te saca de balance como trabajador. Primero, son trabajadores de valía, son trabajadores que han dado su vida y sus mejores momentos hacia una pandemia, y que nosotros se lo reconocemos. Es un trabajador muy valioso, con alta productividad, bien calificados, y que ellos no tienen la culpa de ser despedidos o reubicados por cuestiones de tipo político.